qué tal panas buenos días les saluda carter el día de hoy estoy por acá por el coliseo rumiñawi voy a hacer un vídeo para los panitas de los dafón criminals un grupo súper reconocido underground de acá de la capital aquí hagamos ve démonos la vuelta así y así y ahí nos metemos aquí a la derecha es que no tengo dónde parquear el suzuki así que bueno estamos en el conjunto habitacional plaza brasilia vamos a hacer unas tomas con focus es un vídeo tipo street así bien bien sencillo pero vamos a meterle toda la fe una botamos la toalla venimos de donde nunca se te comen salimos a morir en la raya represe mi barrio mi cuadra control de los topes detrás de la malla el tiempo te enseña a quién es el que ría y a quién le quedó muy grande la talla aquí lo que fría es el verbo las vueltas nos viene nada que se ensaya subiendo el nivel de yaruca metiéndole ganchi del bombo y estalla tenemos los gustos de rico volteamos a diario como una sisaya pendiente siempre de lo mío andamos con todo lo frío no corro de puto ni lío volteamos con solo con frío parar a los míos con vueltas o vienes haciendo negocio tenemos las metas están bien trazadas la casa con todo parale a la mama porfirio en la yeca durmiendo en la cama gracias al de arriba por darle saludo a la cucha agradezco miren esta belleza imagínense un vídeo de raba aquí o un bubaquilas por ejemplo no sé si no y o qué está propiazo si viene yendo está bacansísimo, buenos días ya salió uno de los está guapo, guapo este lugar, octofull solo que es privado, es el problema dime aquí, ahí o ahí y esos panas, acolitadores de putas, bendiciones para todos esos panas que son acolitadores yo siempre, quiero más de una vez, yo siempre he tenido gente así que me ha acolitado en todo desinteresadamente, hay gente que que me ha dado la mano cuando yo he necesitado, uno de esos es del buenas uno de esos es de un compañero de de trabajo que se llama Elías otro es mi pana Don Leter otro es el Don W si algún día se corona con todo este sueño ellos van a estar primero uno de ellos y los primerísimos que me dio la mano fue Don Leter el Miguelito del Quinche también el Strong cuéntenos que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer el mejor video de rock del Ecuador correcto me gusta ese Ñeque como se llama la canción se llama En el 92 cuenta algo del tema ya para la gente que te conoce el tema el tema es del primer single del álbum personal mío fuera de Dafoe Criminals y se trata de un poco de lo que me ha pasado en la vida respecto al hip hop y como conocí el hip hop desde la canción de Snow informe cuando era niño no le dejes tan tan cuadradito vale que quede medio descubierto porque en el cuerpo de él se va a ver así medio deformado ¿dónde son las? hazte el más grande no más hazte el más grande es que acá está nuevo se da el Dune si no está funcionando ah más grande debemos alejarle más al enfoque al enfoque es total enfoque de hecho sería bueno ponerle aquí lo que será que se moleste el Dune wey ¿Quién produjo la pista? su amigo ese man se emputó por las huevas pero hay que quitarle la patita el beat es bueno bacano es el beat ¿para qué también? fuera de ahí ponle algo en debajo la gente se vaya dale dale ponle play a ver ahí una dos tres ya ¿y ahí que puedo ver a la cámara o ve? si ves a la cámara estamos por el sector de las cuatro esquinas creo que las cinco esquinas vamos a topar con otros panas por acá para hacer otras tomas por estos lugares está chévere este lugar ¿qué más brothers? no brother estoy grabando no hay problema no no está bien ¿qué más brother? ¿qué más dedito? a los años ve salude toma tu dedo ¿qué más mi brother? ¿qué más don? wild style ya no ha sacado música vos no ya ya me abrió un chance de todo ¿por qué? ya está más dedicado a la camello más pierdo el tiempo en huevadas si tienes razón pero hay algunas que nos gusta hacer huevadas y hay otras que se ponen en serio claro pues hay otras notas que como te decís que diera para acá yo si estoy metido ahí dándole lo que me da lo que me resulta ahí estoy de una igual música ya catapunk de una si estamos activos loco estamos activos pero por esta pandemia se cagó no cagadaso olé olé se cagó ñaño sí pero aún así yo por ejemplo ya sí estaba activo loco más activo es que yo chiste yo ya borré hasta mi Facebook otra persona en serio razón que ya no somos loco ya tengo así un caído más personal más de familia más Juan Fernando Juan Fernando estará jajaja 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 pero ya va a estar activo más notas loco pero la FONCRIMINALS sí está activo la FONCRIMINALS están activos suscríbete dale like comparte esto es lo mejor que puede escuchar y mirar esas galletas del Terrible Regreso León y todo ellos están ahí haciendo cultura así que sintonizarnos suscríbete el Terrible Regreso León full curing ahí estamos de todo ya saben bendiciones la unión hace la fuerza esta cancha está del putas decías que era un basurero o no? era era un mierdero aquí era un mierdero pero ahora es algo ñiñadísimo aquí rapeando hasta allá si hagámosle de una ñiño esta es la última locación del del video de la FONCRIMINALS y el ION metiendo su FONCRIMINALS mi fluido es real porque yo sí tengo el tino mi fluido es real porque yo sí tengo el tino mi fluido es real porque yo sí tengo el tino ya ese es el estilo trap hay el bailecito del zapatito no hay no hay no hay bueno se termino la excursión como se llama aquí tu zona ñiño se llama las cinco esquinas Chiriacu Alto Chiriacu Alto estuvimos con Don Lion besa de bendiciones a Terrible lo he soleado haciendo lo que tenemos que hacer ja 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 ya saben no va a estar chismito vean este video panas, esta bueno el temita ya saben, no hay compas David Cantuña para ustedes, hijos de su puta madre David Cantuña y para Wild Thai para el resto oye brother The Fuck Criminals por siempre bien, bien, bien la tropa mota loca la tropa mota loca The Fuck Criminals, hasta luego panas se acabó el video